Volveremos en minutos a Ciudad Gótica con más de Batman Animated aquí en Warner Channel. Claro, averiguar sobre bombas de humo púrpura es una de mis misiones favoritas. Es simplemente... Ajá, ¿eso es? La Mujer Maravilla. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, en el mejor espacio para las leyendas. Don't Ventuasex, aquí en Warner Channel. No todos tienen la habilidad para burlar cualquier tipo de trampa. ¡No es cierto! O para enfrentarse a personas mayores y salir ineso. ¡Eso me gusta! Tal vez, contar con tus hermanos para realizar innumerables travesuras. Son los Animaniacs. De lunes a viernes a las 16 horas, aquí en Warner Channel. La mejor manera de ver la vida. ¿Recuerdas cuántas veces deseaste ver a tu maestra exactamente así? Ella es la enemigo público número uno de todos ellos. Una excéntrica maestra con un peculiar nombre. Volveremos en minutos a Ciudad Gótica con más de Batman Animated, aquí en Warner Channel. Al finalizar este programa, llega la hermosa Linda Carter, protagonista de La Mujer Maravilla. Luego, Los Duques de Hazard. Y más tarde, Los Tres Chiflados. Todo esto aquí en Warner Channel. ¡Fantasma loco! ¡Fate! ¡Betelgeuse! 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 Esto es lo que sucederá si le mencionas un hombre tres veces. ¡Betelgeuse! ¡Betelgeuse!